Tenemos un Dios que todo lo puede Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Ahora yo soy tan diferente a lo que ayer yo fui Que me sorprende tanto cambio en mi Ay que recuerdo Luceaba tanto para conseguir Y sin embargo nunca fui feliz En cambio ahora yo puedo gritar Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede